Ahora ya sabes que sin resentimientos, sin juicios, sin miedos, permitiéndote simplemente callar las razones del ego, encuentras luz detrás de la oscuridad. Cuando reconoces que los conflictos no existen sino en tu mente y dejas ésta libre de pensamientos, un milagro ocurre en alguna forma antes inimaginable. Lo reconocerás porque surge inesperadamente en el momento en que menos te esperas y te sientes en paz. Déjame que te cuente un cuento. Hace mucho, mucho tiempo, en un bosque lejano, un leñador muy pobre vivía en su cabaña con su familia. Cada mañana el leñador se levantaba temprano para ir a su trabajo. Cortaba leña del bosque y la vendía por la tarde a sus vecinos. Con ese poco dinero que ganaba, tenía suficiente para sobrevivir tranquilamente. Un caluroso día de primavera, después del almuerzo, el leñador se sentó a descansar cerca de la orilla del río. En un descuido, el hacha le resbaló y le cayó dentro del río y por más que quiso recuperarla, no pudo alcanzarla. ¡Pobre de mí! ¡Qué desgraciado soy! ¡Se me ha caído el hacha en el río y no la puedo coger! Y pasó que el leñador levantó los ojos por un momento y vio una pequeña flor silvestre que tenía a su lado. Y su simple belleza lo distrajo de su tristeza. Cerrando los ojos, respiró profundamente y dirigió su mirada al cielo. Ya encontraré una solución, murmuró con convicción. Y no pasó mucho rato que oyó una voz que le decía. ¿Qué te pasa, buen leñador? Te oí llorar tristemente. El leñador se giró y vio que era una anciana mujer vestida de negro. Se me ha caído, se me ha caído el hacha en el río, buena mujer, y no la puedo coger. Yo te voy a ayudar a recuperar el hacha que has perdido, leñador. Y en un momento, la anciana se lanzó al río ante el gran asombro del leñador. Y salió con un hacha de oro. ¿Es esta tu hacha, leñador? le preguntó. No, no es esa buena mujer. Mi hacha es de hierro y tiene un mango de madera. La mujer mayor, vestida de negro, se volvió a lanzar al río y salió con un hacha de plata. ¿Es esta tu hacha, leñador? No, tampoco es mi hacha. Mi hacha es de hierro y es muy vieja porque he trabajado mucho con ella. La anciana se volvió a lanzar al río y esta vez salió con el hacha del leñador. ¿Es esta tu hacha, leñador? Sí, esta es mi hacha, dijo el asombrado leñador. Esta es el hacha con la que trabajo todos los días. La anciana de repente se transformó en un hacha de madrina y le enseñó las tres hachas al leñador. La de oro, la de plata y la vieja hacha de hierro. Y le dijo, la honradez y sinceridad son valores difíciles de encontrar. Tú, buen leñador, eres honrado y sincero y por tu sinceridad y honradez puedes quedarte con las tres. El buen leñador regresó a casa con su familia y enseñó a su esposa las tres hachas que el hada madrina le había dado en el río. Fueron el milagro por la absoluta confianza que puso el leñador en que algo bueno le traería el futuro. Y desde entonces el leñador y su esposa, con todos sus hijos, vivieron felices y muy cómodamente por siempre jamás. Esperando que otros te solucionen la vida te llevará a ser dependiente. Hacer, hacer y hacer simplemente para calmar tu ansiedad te va a llevar al error, a un mal hacer. Cuando algo te provoque cualquier emoción negativa como ansiedad, tristeza o rabia, espera un momento y respira hondo como el leñador. Calmarás la mente y callarás tus pensamientos de resentimientos encontrando simplemente la paz en tu interior. En ese momento de rendición es cuando te permites que los milagros ocurran y surgen. Los intuyes, los ves, los oyes. La solución aparece enfrente de ti. Te has rendido a la realidad, a la verdad. Y ahora que ya crees en los milagros, aprenderás a reconocerlos. Así que prepárate para ellos. Por la mañana, cuando te levantes, respira profundamente, cierra los ojos y visualiza la luz en tu interior. Después, di con gran convencimiento. Hoy va a ser un gran día. Que no oscurezca la luz que hay en mí. Y no planees ni qué milagro, ni cuándo, ni cómo. Créelo, aparecerá. Créelo, será un buen día. Ahora ya estás dispuesta a recibir esos milagros que la vida te ofrece diariamente. Y que la oscuridad de tus pensamientos había tapado tantas veces anteriormente. Solo tienes que entrenar tu mente y practicar a menudo durante el día esta afirmación. Soltando cualquier resentimiento que alberga mi mente, escojo ver la luz. Y sé que escojo la dirección adecuada. En este estado de paz, un milagro llegará en cualquier forma inesperada. Te pertenece porque es un derecho de tu naturaleza divina. Heredada desde el principio de los tiempos. Heredada evolutivamente. Por la noche, antes de acostarte, tómate un instante para recordar esas oportunidades, esos milagros a los cuales quizá no prestaste demasiada atención durante el día. Ahora es tu momento. Recuerda la persona que te lo ha hecho posible, de ida o vuelta, no importa. Recuerda la situación que te lo ha brindado y agradeceselo interiormente. Con este pensamiento positivo, darás paso a un sueño reparador en el que te permites dormir tranquilamente, sanando lo que tu mente necesita sanar y creando el cómo brillará esa luz que has encendido y que va a iluminar el mundo. Recuerda la persona que te lo ha hecho posible, de ida o vuelta, no importa.